¿Serán pareja? Vamos a preguntarle al tarot. Son lecturas completamente generales. Te lo recuerdo. No, no van a ser pareja. Esta persona únicamente tiene un interés pasional contigo. Es lo único. Se ven discusiones, se ve una relación kármica. Tenemos esta carta del diablo. Una relación kármica llena de problemas. Una relación que no va a avanzar. Esta persona es inconveniente. No está preparada para una relación. No te va a dar la atención que tú necesitas. Muchas cargas, muchas situaciones negativas, discusiones. No van a ser pareja. Esta persona está cerrada al amor. La carta del bufón o el loco. Inestabilidad emocional. Esta persona no va a tener la disposición de estar. Y esto tiende a terminar completamente. No van a ser pareja en este caso. Cuida tu energía.